¿Qué onda carnal? ¿Qué hay bro? ¿Qué onda haciendo? Aquí escuchando rola ¿Ya topaste el nuevo disco del Ronnie? Me dijeron que trae nuevo material La perrón topalón Ah, yeah Dice, dice Hay tantos a mi alrededor que me están observando Y entre ellos se encuentran preguntando ¿Qué me está pasando? Porque de Jesús me la paso hablando Porque la música que escribora ha cambiado Que no soy el mismo de antes escuchado Y estás en lo correcto o en todo lo que has mirado Y es que donde me encuentro Hay cosas que el mundo no las tiene Su gracia me sostiene Su misericordia me mantiene Y sus promesas van y vienen En pocas palabras alejarme de Dios no me conviene Pues alejado de Dios nada puede hacer el hombre No, no Mantén lo real con identidad Y un día ante su trono vamos a estar Mantén lo real la pena valdrá Y un día ante su trono vamos a estar Me integro como Daniel Como Sadrach me saquea de nego Serte fiel amando mi presente Preparando mi futuro Y olvidarme del ayer Que a través de mi demuestres tu poder Hay mucho por hacer Pero pocos están dispuestos a obedecer Hay dos cosas distintas Entre conocer de Dios Y conocer a Dios Así como portar cualquier religión O verdaderamente con Cristo Mantener una relación Si me estás escuchando Solamente por su gracia Con palabras de amor Quiero decirte que Cristo alcanza Cuando estaba más perdido Me encontró, me rescató Me perdonó, me restauró Mantén lo real con identidad Y un día ante su trono vamos a estar Mantén lo real la pena valdrá Y un día ante su trono vamos a estar Señor Jesús Solo tú me das valor Yo sé que eres tú Mi Dios Solo bastará La gracia que me das Y la salvación me entregarás Quiero alabarte, glorificarte Cuando me siento débil Solo corro a buscarte Eres mi fortaleza, mi tono, mi pasión y arte Mantén lo real con identidad Y un día ante su trono vamos a estar Mantén lo real la pena valdrá Y un día ante su trono vamos a estar Yeah Romil García Mantén lo real ¡Gracias!